Hola, ¿qué tal? Una feliz mañana para toda la familia del Mundialito Incomeza, que está muy expectante y les damos la bienvenida para vivir la gran final de nuestra quinta edición del Mundialito Incomeza en categoría sub-10, la categoría 2011, la categoría habitual que siempre nos acompaña en nuestras diferentes ediciones. Así que bienvenidos en esa antesala, al compromiso en donde Practipasa estará enfrentando a razoneros. Vamos a compartir este momento con los directores técnicos, los que llegaron hasta esta gran final. A mi derecha tengo al profesor Bautista, que me recuerda su nombre completo, por favor. Germán Bautista. Germán Bautista. Y a mi izquierda tengo al profesor Sánchez, Elber Sánchez, nombre completo también, por favor, para saludar. Elber Sánchez, es mi nombre, Mario. Ahí están los dos profesores. Germán Bautista, director técnico de razoneros, y el profesor Elber Sánchez, director técnico de Practipasa. Los dos finalizas. Quiero comenzar preguntándoles a los dos profes, bueno, sé que además de la rivalidad que de pronto tienen el día de hoy, ustedes además de compartir esta gran final, comparten una muy buena amistad. ¿De pronto hay algún acuerdo para dividir ese premio o cada uno va por el premio mayor? Comienzo con usted, profe Germán. No, ahí ya vamos cada uno, como decir, con todo a ganar, a ganar el partido. Por el momento, pues, trataremos de sacarlo adelante y ya durante el partido, pues, charlaremos con el profe a ver qué se nos va dando durante el resultado. ¿Es así? ¿No hay ningún acuerdo? ¿Van los dos por el premio mayor? ¿Al todo o nada, profe Elber? Con los buenos días, sí, Mare. Yo creo que primero hay que priorizar y colocar por delante lo deportivo, la satisfacción y el disfrute de los niños. Y ya la parte económica, pues, pasará a un segundo plano y ya veremos qué sucede. Por el momento, vamos blancos y negros. Bueno, exactamente, porque la organización da una premiación en efectivo, que por supuesto es un incentivo para ustedes como formadores, como directores técnicos de los equipos que realizan un trabajo bastante interesante con cada uno de sus equipos. Para el profe Germán, Rosoneros es un equipo que viene teniendo un muy buen año, un muy buen 2021. Podemos hacer referencia a que vienen siendo los campeones de la Zonal Santander en la Baby Football Colanta de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Van a estar representando a Santander en esa etapa final. También son los actuales campeones de la categoría sub-9 aquí en nuestro Mundialito Incomeza y ahora son los finalistas de ese certamen. ¿Cuál es ese trabajo de Rosoneros ese año para tener esos buenos resultados y qué nos puede compartir? No, pues, primeramente, darle la gracia al profe Óscar Martínez, que es el dueño del club como tal. Desde que en febrero nos sentamos a hablar para el proyecto de Rosoneros 2021. Planificamos muchas cosas. Yo le dije a él, sentemos, nos plasificamos para que las cosas salgan de la mejor manera y, pues, se están viendo los resultados. Yo siempre le he dicho a él, no vengamos por títulos, vengamos por formación, que los títulos llegan solos con el trabajo. Entonces, Rosoneros 2021 ha sido un año maravilloso y seguiremos trabajando para seguir creciendo como escuela. Y, más que todo, siempre lo que hemos dicho, en nuestro lema, juntos somos más y esperemos que continuemos así. Bueno, profe, además, otra pregunta que quería hacerle. Sabemos que usted hace un tiempo hizo parte de los niños que están en estos momentos en Pratipasta, cuando daban sus primeros pasos. De hecho, fue quien los dirigió en ese Mundialito del 2018 cuando quedaron terceros. ¿Qué recuerda de eso? Fue la primera experiencia como tal del Mundialito cuando comenzó, ¿cierto? Fue muy bonito ver la evolución ya hoy de los niños de Pratipasta y ya cuando me los encuentro en la cancha, pues, me da mucha alegría. Porque igual uno, pues, deja su legado, su espinita ahí de algún conocimiento que uno tuvo como entrenador y como futbolista. Ahí está. Por eso es que hoy esos dos técnicos están aquí con nosotros compartiendo la antesala de lo que va a ser esta gran final. Profesor Elber, ¿es su tercera participación en el Mundialito Incomeza? ¿Es su primera final? ¿Podríamos decir que a raíz de eso, de los dos técnicos que están aquí, es el más experimentado? ¿Será que la tercera es la vencida? Eh, Mari, pues, primero aprovechar para felicitar a Germán y a todo su equipo de trabajo, a toda su institución, porque es cierto que durante todo el año, deportivamente, han tenido un año, valga la redundancia, muy positivo y eso es para exaltar. En cuanto a mi tercera experiencia, sí, yo creo que las dos anteriores, aún sin conseguir el objetivo deportivo, han servido para que este grupo siga creciendo en su proceso, teniendo en cuenta que Germán también fue el que dio los primeros pasos con ellos, entonces, esperemos que sea la tercera la vencida para nosotros. Esos son los detalles y las novedades que tiene esta gran final y por eso las estamos compartiendo con ustedes. Profesor Germán, ayer tuvimos que retirar del escenario a una mamita que no supo manejar las emociones del partido con unos mensajes que de pronto a veces no son los apropiados. ¿Qué le podemos decir a esos papitos, mamitas, familiares que a veces no saben manejar esas emociones y utilizan un vocabulario inapropiado para algo que tiene que ver con niños, no solamente en las tribunas físicas, sino también a través de las redes sociales? No, nosotros con los padres de familia siempre tratamos de hablar, decirles a ellos que vengan y disfruten de sus hijos primeramente. Cual sea el resultado, lo más importante es la diversión para ellos, que por favor se controlen un poquitico, que manejen sus emociones, que uno sabe que es un espectáculo muy bonito, que el fútbol se gana, se pierde o se empata, pero lo más importante es que su hijo como tal salga feliz, eso siempre lo hemos dicho y que ante todo, primero respetar al rival también, que es importantísimo respetar a la tribuna rival y a los niños del equipo rival y que nos preocupemos por alentar, como lo dice también en Comisa, alentar. Que siempre esté presente el respeto, profe, así es, de acuerdo con sus palabras y como usted dice, debemos priorizar que el niño se vaya feliz y eso incluye que esté feliz con el comportamiento de ustedes, papitos, familiares, mamitas que están dentro de la tribuna. Y profe Elber, ayer también tuvimos que retirar a un padre de familia que tuvo un comportamiento inaceptable con el juez central del compromiso finalizado un encuentro, ¿qué le podríamos decir a sus padres que con sus comportamientos desdibujan el gran trabajo que realizan los niños dentro de la cancha? No Mari, pues primero pedirles un buen comportamiento en cualquier circunstancia o tipo de situación que se esté viendo en el juego, en este caso pues es el árbitro el que tiene la potestad o tiene la dirección del juego y así como él la tiene, pues es un ser humano que puede caer en errores, pero eso no quiere decir que nosotros como entrenadores, como niños o como padres de familia tengamos pues el derecho de faltarles al respeto. Yo creo que el llamado es a respetarnos, a vivir esta fiesta del fútbol que genera en este caso Incomeza, que es una verdadera fiesta con todo el respeto y el cariño del mundo y que los niños sean los verdaderos triunfadores y protagonistas de este espectáculo. Eso es, esas palabras que ustedes acaban de reseñar con este mensaje para todos ustedes, el respeto y hacer felices a los niños, el respeto nuevamente y que los niños son los verdaderos protagonistas finalmente de nuestro certamen. Así que por último, sí, 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 allá vamos, pero quisiera antes de eso preguntarles qué opinan precisamente de esta quinta edición del Mundialito Incomeza y hacer de pronto una invitación porque ya estamos calentando motores para lo que va a ser la sexta edición de nuestro Mundialito en el 2022, precisamente para esta categoría, la categoría 2011. Comienzo con usted, Pro. Bueno, invitar a todo el país y a la gente que está por fuera del país y la parte internacional a que vengan a participar en este tan bonito evento que es el Mundialito Incomeza, que la verdad nos llevamos sorpresas todos los años y esperemos que siempre sea así para el beneficio de nuestros futbolistas y nada, invitarlos y agradecerle al ingeniero Jan, a Incomeza y al profe Elber por tan bonitas alegrías que se viven en este tipo de torneos y me voy satisfecho cuál sea el resultado por los niños y el club. El profe Germán, director técnico de Rosoneros, profe Elber también, ¿cuál es su opinión acerca de lo que ha sido esta quinta edición del Mundialito Incomeza y el llamado para que las escuelas de fútbol se inscriban en esta sexta edición del 2022 del Mundialito de la Evolución? Bueno, primero ratificar que Incomeza en cabeza de Jan y de Mari y de todos los que pueden acompañar al staff no es Cati más esfuerzos para hacer un torneo como los más grandes de Colombia se ha determinado entonces yo creo que esta quinta edición no ha sido la excepción, yo he tenido la fortuna de estar en tres y creo que cada vez es mucho mejor. Aprovechar para invitarlos a una sexta, de nuestra parte ya estamos inscritos aprovechamos ese descuento que genera el ingeniero por inscribirse en los primeros días del mes de diciembre entonces ya pueden contar con nosotros para la sexta edición. Y en cuanto a mis últimas palabras, agradecerle a Jan, a Mari, a Alejo, a toda la organización porque definitivamente hacen lo mejor por estos niños. Muchas gracias profes y bueno, que sea una gran final, que sea un gran encuentro, que podamos apreciar de un verdadero espectáculo porque yo estoy segura que los niños es eso lo que entregan dentro de la cancha, un gran espectáculo deportivo así que, ¿cuáles son esas palabras de agradecimiento a su equipo, a los niños, a quienes les acompañan en cada momento tanto Profe Germán como Profe Elber de Pratipasa, para que lo compartan con las personas que ya están conectadas en nuestra transmisión? Bueno, agradecer primeramente a la Junta Directiva de Encomeza, a la organización, por la invitación agradecer al cuerpo técnico de Rosoneros, que venimos haciendo unas cosas durante el presente año agradecer a los padres de familia de Rosoneros por hacer partícipe de este tan bonito club que es para ellos y a los niños que me tienen con esta alegría en estar en esta linda final y a ti Mari por siempre respaldar todo este tipo de eventos la verdad es muy grato estar con personas como ustedes, con el Profe Elber y con todo lo que nos rodea gracias y gracias a Dios también porque estamos aquí con vida Así es, ¿Profe Elber? Bueno, de mi parte primero poner a Dios, creo que Él es el que nos permite y el que nos tiene hoy en este lugar agradecer también a la organización, al Ingeniero Llana, a todo el staff, Mari, Alejo y a todos los que hacen de este espectáculo uno de los mejores del país y a los padres de familia, claro que también hay que tenerlos presentes porque sin duda alguna son los que también hacen parte de este gran grupo al señor Javier González que su empresa Practipasta en esta oportunidad le puso el peso a la brisa y nos ha ayudado para estar acá entonces esperemos que todos salgamos ganadores como el profesor Germán ya estar acá es una gran bendición y es un gran triunfo así que que gane el mejor y que lo disfruten todos allá en sus casas Así es, ahora sí, ya pasamos este momento de antesala repito, a la gran final entre Rosoneros, que es de Bucaramanga también al igual que Practipasta, es un duelo aquí de Santanderiano es el que se va a presenciar en esta final de la categoría Sub-10 Mundialito Incomeza éxitos para los dos, para Rosoneros, para Practipasta que los niños se disfruten de principio a fin de este encuentro recuerden, los niños aprenden jugando independientemente del resultado jugando y en el juego enfrentan diferentes situaciones como el triunfo y la derrota así que a todos ustedes a seguir conectados porque venimos ya con el compromiso vamos a iniciar ya con este encuentro, los equipos están listos ustedes yo creo que alcanzan a apreciar, aunque la neblina nos acompaña yo lo he escuchado a usted profe también que nos decía que usted nunca había jugado aquí con un clima como estos No, 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 la verdad yo le decía al profe ahorita que estuvimos conversando ojalá yo de niño hubiera tenido esta oportunidad de jugar con un clima así yo les dije eso, parece como si estuvieramos en Europa pero no, estamos en la mesa de los santos en Bucaramanga, Santander Sí, 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 yo he compartido también en mis redes sociales y todos me dicen al estilo inglés, al estilo europeo, bueno profe usted también había tenido la oportunidad hasta eso ya lo están disfrutando los niños aquí en la mesa de los santos No, no, yo creo que eso tiene en particular el mundialito que le genera a los niños experiencias nuevas, tanto para uno como entrenador como para ellos así que esperemos todos lo disfrutemos Muy bien, nos preparamos entonces para vivir la gran final repito una vez más, dos grandes equipos de una muy buena participación desde la fase de grupos hasta este momento como rossoneros y practipasta de mucho talento que ustedes podrán apreciar a través de la pantalla del mundialito Incomeza seguido del compromiso que será la gran final de la Copa de Oro en donde conoceremos al campeón de nuestro certamen vendrá la premiación y clausura de nuestra quinta edición del mundialito Incomeza nos vemos más adelante con más información en unos segunditos porque ya iniciará el encuentro de la gran final Copa de Oro Categoría Sub-10 Mundialito Incomeza, no me grites, aliéntame Perfecto Mari, muchas gracias, ahí estaban los diferentes protagonistas los estrategas, los técnicos de esta finalísima de la Categoría Sub-10 en la quinta edición del Mundialito Incomeza claro, así como los niños se están formando, como tienen deseos e ilusiones de llegar al profesionalismo, lo mismo lo tienen los técnicos incluso muchos de ellos se están preparando, digamos que se están capacitando constantemente para poder ejercer más adelante esa bonita labor de ser estratega, de ser director técnico como nos gusta mucho también lo que está haciendo la Federación Colombiana de Fútbol y es el tema de las licencias, licencias A, B y C incluso para estas categorías es la licencia C entonces es muy bueno que los técnicos se capaciten y que de una u otra forma así como estos chicos, pues hombre, tengan la preparación adecuada para que más adelante puedan seguir dirigiendo además porque se requiere de pedagogía la pedagogía que es tan importante para orientar a los chicos porque no es lo mismo dirigir una juvenil, una sub-15, una sub-17 que dirigir niños entre los 7 y los 10 años esto es a nivel formativo, formativo y es decir, la estrategia debe ser muy diferente a lo que hemos o lo que estamos acostumbrados con categorías juveniles y mayores por eso la recomendación para tantos técnicos que por ahí acostumbran a gritar a sus jugadores, a tratarlos como si fueran profesionales y nos encontramos en cualquier cancha del país y si ustedes que están en sintonía, no me dejan mentir como también el llamado para los padres de familia hay que ser mesurados, los niños no pueden tener 5, 6, 7 técnicos en un partido todo el mundo indicándoles que deben y que no deben hacer hay que dejarlos trabajar y dejarlos que se forman a esta hora ya, con este clima que hace en la mesa de los santos este bello sitio turístico, pero que de alguna u otra forma ha estado adornado, acompañado por esta espesa neblina blanca que hemos tenido ahora, quiero confesarles algo una cosa es lo que ustedes pueden apreciar en pantalla otra lo que los padres pueden ver aquí en las tribunas y otra también lo de los niños en el terreno de juego los niños en el terreno de juego dicen no, no hay problema, queremos seguir jugando nosotros vemos perfectamente y lo propio dice el árbitro pero al golpe de vista pareciera que estuvieras un poco Paco pero ya en el terreno de juego los niños le hemos preguntado dicen no, nosotros vemos sin ningún inconveniente a esta hora salen los equipos, equipo de blanco o mejor, los dos de la región los dos santandereanos, equipo de blanco el equipo de practipasta y con su uniforme tradicional uniforme con rayas verticales rojo y negro el equipo de rossoneros y nos vamos con los actos de protocolo porque se vienen las emociones de la gran finalísima de la Copa de Oro quinta edición del Mundialito Incomeza entre los rossoneros y el equipo de practipasta himno nacional de la república de la agua mercantil 2015 la república la república el este todos el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...el himno de Colombia, porque queremos, vamos a repetir el himno de Colombia, porque queremos que dejemos un bonito mensaje. Los últimos cuatro vamos a respetarlos, así que nos vamos a poner todos de pie a donar el himno de la República de Colombia, así como tener presente las bolas, las sombreras y demás. Vamos a dejar este bonito mensaje en la mañana de hoy en nuestra final de la Copa de Oro. Nuevamente, el himno de la República de Colombia. Bueno, se repite el himno nacional de la República de Colombia. Esto es un mensaje, un llamado a la atención, porque debemos respetar los símbolos patrios. Hablamos de formación y ellos deben, la gente debe aprender, debe aprender a respetar este tipo de elementos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, terminan los actos de protocolo, himno nacional de la República. Digamos que esto es un mensaje, una enseñanza, mi estimada Mari. No es porque se sea necesariamente estricto, es que hay que enseñarles a los niños que la cultura y la educación también debe ser con los símbolos patrios. Así es, Fernando. Entonces nos preparamos ya ahora sí para lo que será la gran final de la Copa de Oro, con los muy buenos días para los que se conectan en la página del Mundialito Incomeza, para los que se conectan en la página del Pony Parque Mesa de los Santos, para los que se conectan en la página de Contragolpe Siempre Primero, para los que se conectan desde Asinas de las Estrellas, desde Santander TV, la alianza de medios que siempre está muy pendiente de nuestras diferentes ediciones del Mundialito Incomeza. Lo del himno lo queríamos hacer porque es eso, es el respeto a los himnos patrios y a veces somos muy folclóricos con los temas y se nos olvida y ese es nuestro sello Colombia. Así que todos ustedes bienvenidos, sigue la neblina en el Pony Parque Mesa de los Santos y que acompañará esta gran final. Así que Practipasta que luce de blanco y Rosoneros que luce de rojo y negro en este compromiso. Así que Sammy Montesinos que ya prepara su garganta para narrarles, para llevarles las emociones de este encuentro, va a estar aquí con todos ustedes. Ya voy a ir también por supuesto con la tribuna virtual, recuerden que pueden empezar a dejar su comentario, su comentario de apoyo, de aliento, de entusiasmo. Ahí estuvimos compartiendo en la antesala de esta gran final con los profesores, los directores técnicos, tanto de Rosoneros como de Confenalco, en donde más allá de la rivalidad deportiva que enfrentan el día de hoy, tienen una muy buena amistad fuera de las canchas, el trabajo y finalmente son dos equipos de Santander. Y yo digo que debe existir, es una hermandad. Por ejemplo, a nivel departamental regional, una hermandad para que el fútbol santandereano siga creciendo. A nivel nacional, que la competencia sea digna para que creemos y formemos futbolistas de verdad para un gran futuro del fútbol profesional colombiano. Finalmente, todos nos beneficiamos del trabajo que cada uno de los profesores realiza en los diferentes rincones del país con los niños en esas categorías formativas. Nos preparamos, Sammy Montesinos, juez central Carlos Anaya, de experiencia profesional, acompañó a las finales de la Copa de Plata, Copa de Oro durante la jornada de hoy. Sammy Montesinos con ustedes en la quinta edición del Mundialito Incomeza. Bueno, señoras y señores, pelota en el centro, va a arrancar este partido de la gran finalísima. Entre el equipo de Rosoneros, que luce un uniforme color rojo y negro, y el equipo blanco, que es el equipo de Practipasta. Señoras y señores, que tiene la plantilla Matías Hernández, Juan González. Se inicia la película, arrancó el partido Gamboa, que estaba enviando bien. Se queda con el balón el portero del equipo de Rosoneros. Señoras y señores, algo le pasó, creo que le cayó arena en la vista, en los ojos. Claro, eso imposibilita poder desempeñarse, y más en esa posición de portero, en este caso. Aquí están los mensajes de la tribuna virtual, y les voy a dar la bienvenida mientras se recupera allí el portero de Rosoneros. Jonathan Niño nos dice, felicitaciones Practipasta, Dinkol Matías Niño, Cardoso, te apoyamos a la distancia. Crack, 28, Álex Pérez, ¿cuánto? El primer lugar, Enis Mercedes Corredor Garcés, que dice, vamos Practipasta a ganar, Carrillo número 19. Álex Pérez, primer lugar, Hilda Rodríguez, bendiciones, Camilo, Diana Argota López, que dice, vamos Felipe Baloyes de Rosoneros. Andrea Arciniegas, Practipasta presente, Juan Diego González, el número 8. Jess Rodríguez, felicidades a los dos equipos. Oscar Roballo, vamos Matías Cornejo, con toda, papá. Arsenio Borges, don Arsenio, que nos comparte, hoy terminamos un lindo espectáculo, la final del Mundialito Incomeza. Felicitaciones a los organizadores, padres de familia, y los grandes chiquillos jugadores de este campeonato. Los esperamos a todos en junio del 2022, en la sexta versión, y que gane hoy el mejor. Luis Fernando Prada Calderón, Marina Rodríguez, Luis Fernando Prada dice que se ve borroso, no, es la niebla que está presente en estos momentos en la mesa de los santos. No es la cámara, quiero garantizarle. No es la cámara, es la naturaleza que nos acompaña aquí en este bello municipio de Santander. Andrés Tamara, que dice, ¿por qué está sin la cámara? Ah, bueno, y le estamos respondiendo. Lidia, Elena Polo, vamos Rosoneros, Hernán Rodríguez Maldonado, vamos Juan Diego Carrillo. Muchas bendiciones para todos los participantes. John, John estaba buscando, John Céspedes, John Paul, el balón sobre la raya lateral, lanzamiento de banda, que favorece al equipo de Rosoneros. Viene buscando en territorio intermedio, ahora es el jugador Carrillo, le está quedando la mente al equipo de Rosoneros. Cuando sale el arquero y se queda con el balón, Juan Esteban Cuadros, era, no, este no es Cuadros, sí, está grande ya, sí, es el uno, es el uno. Señoras y señores, Juan Esteban Cuadros, el balón está fuera del rectángulo de juego. Va a jugar el número 19 por parte, era Carrillo por parte del equipo de Practipasta. Carrillo sacando la pelota arriba, busca a Bagamboa, viene buscando también Sabuelito Castañeda, sale el arquero Axel García, se queda con el balón. Va a sacar entonces de portería el equipo de Rosoneros que sale jugando ya por Alejandro Rebolina. Busca la pelota nuevamente, se va sobre la raya lateral, lanzamiento de banda. La información que tenemos aquí en el barco de este mundialito de Incomeza, la constructora de la Mesa de los Santos. Pelota sobre la banda, lanzamiento, saque de banda, Virador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir en la bella Mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43-0-0-11. Se juega la pelota de esta gran final aquí, este partido espectacular, mi estimada Maribel Gallo. Como dijo Sammy, el partido está tan bueno que no se lo quiso perder ni la neblina, ni la naturaleza. Y están aquí presentes en la Mesa de los Santos. Para reseñar Sammy que en esos momentos en Bucaramanga inicia el torneo de la Marte en categorías 2005, 2007, 2009 y 2011. En donde estos equipos estarán participando. El torneo de la Marte, el torneo de fútbol aficionado más importante del Oriente Colombiano. Perfecto, señoras y señores, saque de porterías, saque de meta por Ibarque Mesa de los Santos. El mejor sitio de entretenimiento familiar del Oriente de Colombia. Se ubica la pelota en territorio del equipo de Practipasta. Se va a mover, suena el pito de Anaya. Pelota sobre el territorio del equipo de Practipasta. Buscando Moreno al balón, le estaba quedando sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda que va a ser efectivo el equipo de Practipasta. El número 19, Carrillo, que va sacando la pelota. Viene cayendo donde está el jugador Gamboa. Rechaza, Rosoneros, el balón que lo estaba buscando nuevamente Gamboa. Busca la pelota a Carrillo. Le está quedando allá para González. González que la está entregándole para García. García para Jean Paul, Jean Paul sobre la derecha. Se fue sobre la raya lateral. Contralanzamiento de banda, señoras y señores. Se va a mover a favor del equipo de Rosoneros. Sebastián Pereira sacando. Está jugando sobre mitad de terreno. Estaban enviando esa pelota arriba. Nuevamente Jean Paul sobre la derecha. Se fue sobre la raya lateral. Viene a sacar González por parte del equipo de Practipasta. Le recordamos a todos ustedes que lo que ven en la pantalla es la neblina que está presente en esos momentos en la cancha. Por supuesto, es diferente lo que ustedes pueden apreciar en la pantalla a lo que los niños en esos momentos dentro de la cancha están viviendo. Llegado al caso que la neblina sí cubra completamente toda la cancha que no permita la visibilidad correspondiente. El árbitro, como los niños y como los directores técnicos, decidirán detener el compromiso hasta que el viento de pronto corre un poco más la neblina. Pero por ahora esperamos es que se vaya aclarando más. Ahí está haciendo buena brisa y es el clima que acompaña en estos momentos esta gran final. Carrillo que va a sacar, número 19, pelota arriba, la buja Gamboa, cabezazo. Cabezazo, la pelota le queda allá García. Rony que viene a sacar allá sobre el costado. Lanzamiento de banda para el equipo de Practipasta. Va a sacar el número 8, González. La pelota arriba, la está buscando Jean Paul Céspedes. El balón para González que cabecea esa pelota, la está dejando para Castañeda. Presiona, sin embargo, Nico Bustamante. La pelota sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda, señoras y señores. Virador del Madrigal, un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43-0-0-0-1. Se mueve la pelota. Desde el fondo está jugando el equipo de Rosonero. Sale el portero y se queda con el balón. Juan Esteban Cuadro. El balón sobre la raya lateral. Viene a jugar Pereira. Sebastián Pereira que está sacando el número 2. La pelota sobre mitad de terreno para Rony León. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda para el equipo de Razonero. Nuevamente el equipo blanco es el equipo de Practipasta. Es el equipo rojinegro. Es el equipo de Rosonero. Va a buscar la pelota el portero para sacar de portería. El número 19, Juan Carrillo. Jugando ya la pelota. La estaba dejándola para Moreno. Sobre mitad de terreno. Donde está García. Señoras y señores. El balón se va sobre la raya lateral. Viene a sacar González por parte del equipo de Practipasta. Cero por cero el marcador. Ya está sacando la pelota que la está buscando nuevamente el equipo de Rosonero. Balón sobre la raya lateral. En esos primeros minutos de juego no podemos registrar jugadas directas o claras opciones de gol. Están un poco tímidos de momento los equipos. Pero yo creo que es mientras calientan. Mientras se acomodan dentro del campo de juego. Mientras rompen el hielo. Es una final. Y eso por supuesto genera otras emociones en los niños dentro de la cancha. Reconocen la responsabilidad que hay hoy deportiva de poder conseguir el título. Y vamos a esperar a que de pronto desarrollen un mejor fútbol en este compromiso. Mucha atención que se va a cobrar un tiro de esquina. Tiro de esquina de Incomeza. La constructora de la Mesa de los Santos. Señoras y señores. Se levanta ya la pelota. Ojo peligroso. Peligroso señoras y señores. El marcador está cero por cero. Marcador de Incomeza. La constructora de la Mesa de los Santos. Ubica la pelota. Por parte del equipo de Practipasta. Cero por cero. El marcador. Pierna derecha. El balón que viaja sobre el territorio intermedio. ¿Dónde está Rooney? Rooney León que toca la pelota. La está entregándola ya para Torres. Juan Torres que rechaza sobre territorio intermedio. La tocaba el número cinco Camilo Moreno. Viene a jugar entonces por parte del equipo de Rosoneros. En la zona del costado. Viene Bustamante. Busca la pelota nuevamente. La está rechazando allá Gamboa. Gamboa que va por el esférico. Sale el arquero. Y se queda con el balón. Va a sacar de portería. A ver quiénes se están asomando allá. Si usted está observando esta transmisión. Comparta para que mayor cantidad de personas puedan observar. Este trabajo periodístico que estamos realizando. Desde el Pony Parque. En la bella Mesa de los Santos. Departamento de Santander. La tribuna virtual del Mundialito Incomeza. Lidia Elena Polo Martínez que dice vamos. Rosoneros Hernán Rodríguez Maldonado. Vamos Juan Diego Carrillo. Muchas bendiciones para todos los participantes. Juan Carlos Miranda Meneses. Vamos Matías Cornejo. Primazo. Y Sayana León Hernández que dice gracias por transmitir. Y yo poder ver a mi jugador favorito desde la distancia. Mi mayor orgullo. Mi hermano Ronnie. Eres el mejor. Caterina Duarte Castillo. Rosoneros FC. Vamos. Vamos. También Cardoso Ález. Vamos Practipasta. Este sí es el triunfo. Vamos. Menor Matías. Niño con toda. Jana Damaris. Girón Caballero que dice presente. Cornejo. Vamos. Tatiana Rodríguez que dice. Rosonero FC. Fernanda Arciniega Santos. Un saludo a toda la barra del equipo Practipasta. Y a todos los grandes jugadores del equipo. Juan Diego Ocho. Practipasta. Yuli Peñalosa que dice vamos. Rosoneros. Carlos Serrano. Vamos con toda. Samuelito Castañeda. Mónica Andrea Zanabria. Que dice. Vamos Rosoneros. Ya se va a cobrar un tiro de esquina a favor del equipo de Rosonero. Tiro de esquina. De Incomeza la constructora de la Mesa de los Santos. Ordena a Naya el cobro. Señoras y señores. Vamos a ver. Se va a ejecutar el cobro de tiro de esquina. La pelota que se mueve en territorio del equipo de Practipasta. Se fue sobre la banda lanzamiento de banda Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43-0-0. Once sale. Cuadro se queda con el balón pierna derecha. El balón que va a buscar Sebastián Pereira. Le está quedando para Cristófer García. Entrega para Jean Paul. Jean Paul que engancha. Dribla uno. Engancha al otro. Busca la pelota nuevamente. El equipo de Rosonero que sale por intermedio de Torres. Sobre mitad de terreno. Para Sebastián Castellanos. Castellanos que levanta la cabeza. Corta González. La pelota le queda a Sebastián Pereira. Pereira que impacta. Vuelve a la carga. Ahora Ruri buscando la pelota. Cruza esa pelota. Se va sobre el otro costado. Lanzamiento de banda Maribel Gallo. La dama del comentario. Todavía no podemos reseñar, Sammy. Vamos a ver cuál será el equipo encargado de abrir el marcador. De empezar a generar esas emociones de cara al gol. De acercarse. El partido está cortado cuando cada uno de los dos equipos intenta avanzar hacia la ofensiva. Pero no hay todavía claridad ni precisión por parte de ninguno de los dos equipos en el último cuarto de la cancha. Buscando la pelota. Cristófer dejándole para González. Hombre, al piso. El árbitro dice que se va a lanzar a favor del equipo de Practipasta. Va a sacar González sobre la banda. Mete el balonazo a manera de centro. Ojo. Peligro que puede llegar. Presionaba Jean Paul. El balón sobre el costado nuevamente. Lanzamiento de banda Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43-0-0-0-11. González sacando. Pelota que busca Jean Paul. Rechaza la defensa. Pelota arriba. Viene cayendo sobre el costado. La tocaba el número 5. El jugador Camilo Moreno. Lanzamiento de banda que va a hacer Sebastián Pereira por parte del equipo de Rosonero. 0-0 el marcador. El marcador de Incomenza. La constructora de la mesa de los Santos. Informa Maribel. Y es que creería uno que en esa instancia final la directriz o por lo menos la recomendación por parte de los profesores a los niños dentro de la calle es tener disciplina táctica. Disciplina en la marca. Tener mucha atención en la vigilancia a su rival. La pelota arriba. Sale Juan Esteban Cuadro. Se queda con el balón. Va a sacar de portería. El meta pierna derecha. El balón que viaja. ¿Dónde está García? La busca nuevamente. Castañeda entrega para Gamboa. Castañeda que la recupera. Deja para González. González con el balón. Arras de piso para Gamboa. Toca por la banda. Se va sobre lanzamiento de banda. Señoras y señores. Saca González. La pelota en territorio de Rosonero. Buscaba ya. Castañeda. Sale el arquero. El arquero Axel García. Se queda con el balón. Y queda tocado Sebastián Pereira. Queda tocado Sebastián Pereira. Defensor del equipo de Rosoneros. Mi estimada Maribel Gallo. Sí, señor. Se aqueja bastante de dolor Pereira. Que cae ahí sobre su propia área. Sí, señor. Vamos a ver. Yo creo que tendría que ser relevado en estos momentos del partido. Ahí ya está su profesor Germán Bautista atendiéndole. Sí, señor. Pero cuando él le dicen, lo cambiamos, él dice, no, yo como que no me quiero ir. Es ahí en donde ya uno mira. Cuando le dicen, listo, cambiamos, ya, ya le pasa el dolor. Eso pasa a veces en los niños, pero bueno, es la forma también en la que viven las experiencias. Pero sí demostró dolor Pereira. Pero ya está de pie nuevamente. La pelota que cabecea Gamboa. El coloso de pie de cuesta. Le queda para García. Para Jean Paul por la derecha. Pica Jean Paul. Arranca Jean Paul. Está alisa la cancha. Se levanta Jean Paul. La pelota que le está quedando sobre mitad de terreno. Para que venga a tocar entonces el número 29. Torres. Torres que toca. La pelota que impacta ya el número 16. Castellano. Peligro. El balón se va a la raya final cuando estaba llegando el equipo de rossoneros. Comenta Maribel Gallo con incómenza la constructora de la Mexa de los Santos. Cerca estuvo rossoneros en esta oportunidad. El balón que pasa por arriba del travesaño un poco dobladito. Pero es una muy buena oportunidad. Podríamos decir que aquí sí te alcanzó a animar la tribuna. Los que están apoyando a rossoneros en decir uy. Porque podemos hablar que es la primera aproximación clara de gol que podemos registrar. Aunque haya sido un poco desviado por arriba del travesaño. Matías Cornejo que tocaba la pelota. Se fue sobre la banda. Viene a buscar entonces Alejandro Remolina. Por parte del equipo de rossoneros. Cero por cero. El marcador del Pony Parque. Mensa de los Santos informa que el marcador está cero por cero. La pelota en la bomba central. Buscando el coloso de pie de cuesta. Gamboa dejándola ya para García. Rechaza sin embargo Rooney. La pelota le está quedando para que venga Matías Cornejo. Recupera. Gamboa va a dejar para Christopher. Christopher la deja pasar. Viene Rooney a buscar. Presiona Jean Paul. Hombre en el piso. Jean Paul, Jean Paul, Jean Paul. Toca. La deja para Gamboa. Monta el gatillo. Arriba. Se queda Axel García con la pelota. Comenta Maribel la llegada del equipo de Practipasta. Gamboa con el número 7. Que tiene muy buen pie. Que remata muy bien de media distancia. Recuerde que a Gamboa en el mundialito de Melgar. Se le bautizó como el coloso de pie de cuesta. Por esa personalidad que tiene en el medio de la cancha. El balón que conversa con la niebla. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Señoras y señores. ¿Qué va a hacer? Practipasta por Camilo Moreno. Hay cambio. Hay cambio en el equipo. Se va Castañeda. Samuelito Castañeda. Señoras y señores. En el equipo blanco. El equipo de Practipasta. Ha llegado el número 11. Martínez. En el equipo de Practipasta. Se mueve la pelota. Señoras y señores. El balón en territorio del equipo de Rosonero. Busca Gamboa. Busca también. Christopher. Se viene Gamboa. Se viene Gamboa. 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 Remata. De media distancia. Se va la raya final. Para que venga a sacar de portería. El equipo de Rosonero. Saca de Meta. Boniparque. Mesa de los Santos. El mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia. Lanzamiento de banda que hace González por Practipasta. La busca García. Sale el arquero Axel. Y la ve pasar sobre la raya final. Se mueve la pelota. Territorio del equipo de Rosonero. Se ubica la pelota el número 6. Alejandro Remolina. Remolina que ubica la pelota. Ha llegado Baloyes. Se ha ido el número 29. Torres en el equipo de Rosonero. Ha llegado Felipe Baloyes. Puro apellidos futboleros o futbolístico. El balón lo va a sacar Rosonero por intermedio. El número 6. Remolina jugando para Baloyes. Baloyes que la está entregando para Bustamante. Bustamante que presiona. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Señoras y señores. Saque de banda. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Llamet al 3-0-1-6-4-3-0-0-11. La pelota para Sebastián Pereira. La busca Baloyes. Cabezazo. Bien. El arquero cuadro se queda con el balón. Desaparece el peligro. Pierna derecha. La busca Jean Paul. Pica en territorio del equipo de Rosonero. García que la busca. Jean Paul que participa. Rudy que viene buscando la pelota. Busca para Baloyes. Cabezazo allá. De Camilo Moreno. La busca nuevamente Gamboa. Gamboa que la toca para García. García que se voltea. Busca socio. Toca allá. Por el otro costado. Curta la pierna de Rony León. Busca la pelota nuevamente. Sebastián Pereira. El balón sobre la banda. Lanzamiento de banda. Comenta Maribel Gallo. A medida que avanza el compromiso Sammy. Como lo habíamos reseñado al principio. También comienzan a tener un mejor desarrollo del fútbol. Cada uno de los equipos. Ya vemos como Practipasa comienza a conectar una que otra jugada. Los remates de media distancia que ha tenido Gamboa. Ahorita una muy buena circulación del balón. Pero que Gamboa termina resbalándose allí un poco. Y por eso no alcanzó a recibir de la mejor manera. Ese buen balón que Christopher García le reseñaba. Así que a medida que avanza esto. Por supuesto crecen emociones el compromiso. González sacando la busca Gamboa. Sebastián Pereira que rechaza sobre mitad de terreno. Viene Camilo Moreno. La toca sobre la banda. Lanzamiento de banda. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3016430011. Vamos a ver la pelota. El equipo rojinegro. Por intermedio de Sebastián Pereira. Sebastián que va a sacar por parte del equipo de Rosonero. Cerca el paralelo que divide el rectángulo de juego. Ahí está en territorio del equipo de Practipasta. Ha llegado niño al equipo de Practipasta. Matías Dillos el número 28. Juega la pelota. En territorio propio el equipo blanco. Les hablo de Practipasta. Marcador de Incomeza. La constructora de la mesa de los Santos. Indica que esto está cero por cero. Juega la pelota. Juan Carrillo. El balón que le está quedando para que venga a puntearla allí. Herrera busca la pelota nuevamente. Sebastián Pereira sobre mitad de terreno. Jugando más arriba para Sebastián Castellano. Les quedan para Nicolás Bustamante. Rechaza sin embargo el equipo de Practipasta que juega por la derecha con Matías Niño. En el pecho de García. De Cristo. Se oferdezca para Matías por la derecha. Balón que se va sobre la raya lateral. Y nos vamos a echar una pasadita por la tribuna virtual del Mundialito Incomeza. Carlos Serrano que dice vamos con toda Samuelita Castañeda. Samuelito Castañeda. Mónica. Andrea Zanabria que dice vamos. Rosoneros. John Jairo. Niño Hernández. Matías Niño. Salve el partido. Eres el mejor. Carlos Serrano que dice equipo Practipasta con toda la energía acompañándolos. Desde Bucaramanga. Claudia Amaya. Vamos Juan Diego Carrillo. Eres el mejor. Claudia Celas. My Baby Castellanos. Eres el mejor. Vamos por una asistencia y un gol. Ana Lucía Anaya Barajas. Gracias por la transmisión. Puedo ver a mi futbolista favorito. Mi nieto Juan Sebastián Castellanos. Ganar. Mucha fuerza para Rosoneros desde San Gil. Darwin Mora que pregunta qué equipos juegan. Practipasta Rosoneros. Los dos de Bucaramanga. Oscar Roballo. Vamos Rosoneros. Hoy hay que ganar. Kelly Paola Zanabria Moreno. Dios se bendiga. Adsel y felicitaciones. Ya estar ahí es. Eres un ganador. Vamos Rosoneros. Manuel David que dice. ¿Quién es el portero de Confenalco? Que en este caso es Practipasta. Ya les decimos el nombre completo Sammy del portero de Practipasta. Juan Esteban Cuadro. Juanes. Buscando la pelota. Sí señor. Clique. Le quedan ambos. Adeja para García. Pega. En la humanidad de Herrera. Se va la raya. Final. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Con incoques a la constructora de la mesa de los santos. Va a cobrar señoras y señores. El equipo de Practipasta. Ya cobra la pelota arriba. Rechaza Herrera. Nuevamente sobre la banda. Maribel Gallo está comentando. La dama del comentario. Bueno. Señoras y señores. González que va a sacar por parte de Practipastas. El balón arriba. Viene cayendo. La suelta. Axel vuelve por ella. Saca de portería. Pierna derecha. El balón que le está quedando para Camilo Moreno. Le queda finalmente sobre la banda. Lanzamiento de banda. Señoras y señores. Para el equipo de Rosonero. Viene a jugar Sebastián Pereira. Saque de banda. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los santos. Informe 3016430011. 0-0-11. Ya se juega la pelota para Valoyes. Rimota al marco. Llegaba Jerónimo Herrera. Bien Juan Esteban Cuadro. Saca sobre mitad del terreno. La busca Christopher. Toca esa pelota para Gamboa. Rimota Gamboa. Vuela Axel. Axel volando. La pelota sobre la banda. Comenta Maribel. Está llegada espectacular del equipo blanco. Sí señor. Y qué buena respuesta de Axel el portero de Rosonero. Es una muy buena atajada. Repito. Intenta Practipasta de diferentes formas. Mire otra vez a Axel evitando el gol para su equipo. La pelota en la mitad del terreno. Buscaba Valoyes. Se fue sobre la raya lateral. El marcador indica. El marcador de Incomeza indica que esto está 0 por 0. Jugando el equipo de Practipasta en territorio de Rosonero. La busca Gamboa. Se va sobre la raya lateral. Viene a sacar el número 6. Alejandro Remolina por parte del equipo rojinegro. Les hablo de Rosonero sacando sobre territorio contrario. Viene rechazando. Sin embargo el equipo de Practipasta nuevamente Remolina. Que juega por el sector donde está allá. Ubicado Juan Carrillo. Pelota sobre la raya final. Se ha ido para lanzamiento de esquina. A favor del equipo rojinegro. El equipo de Rosonero. Runy León ubica la pelota. Por ejemplo una muy buena oportunidad ese tiro de esquina. Para acercarse al gol de parte de Rosonero. Runy cobrando pelota arriba. Rechaza la defensa. La busca Pereira. Presiona Niño. El balón queda suelto. La está buscando allá el número 10. Se dice en castellano. Deja para Sebastián Pereira. Primero estaba sacando esa pelota ya. El jugador Gamboa. Después de varios minutos. De hecho creo que yo como de una hora y alguito. Se aclara el panorama en la cancha. Sammy se va a la neblina. Y volvemos a tener claridad al 100% en el escenario deportivo. Ahora sí señoras. Señoras terminó. Terminó. Terminó el primer tiempo de este partidazo que se está jugando. Cero por cero. Cero el equipo de Practipasta. El equipo blanco. Cero el equipo rojinegro. El equipo de Rosonero. En esta gran final. Aquí en el Pony Parque. En la bella mesa de los Santos Maribel. Es una final Sammy. Por eso el marcador de cero por cero. Primero minutos de juego. En donde los dos equipos estaban protegiendo su arco. Organizándose tácticamente dentro de la cancha. Teniendo disciplina en marca. Para no dejar ni permitir que su rival se acercara de cara al gol. Así que muy pendientes. Así que muy pendientes. Por supuesto cada uno de los equipos. De avanzar en emociones a lo largo del partido. Y así lo estábamos viendo. A medida que avanzó el partido. Vimos como se acomodó un poco mejor Practipasta. Inclinó el juego a su favor en los últimos minutos de la segunda parte. Con remates de media distancia de Gamboa. De González. Del número 7. Del número 8. De una muy buena respuesta ante esos remates. Y esos acercamientos. No solamente de media distancia. Sino algunas pelotas y balones que quedaron en el área. De parte del equipo de Axel. El portero de Rosoneros. Muy buena respuesta de Axel en esas jugadas de peligro. Para su equipo. Así que bueno. El marcador se mantiene seria por ser. Y es una gran oportunidad. Lo que se vive en esos momentos. En esta gran final. Bueno señoras y señores. En estos momentos los muchachos se están descansando. Ambos equipos. El equipo blanco. Ustedes lo pueden observar ahí. Es el equipo de Practipasta. Aprovechan para descansar. Y para hidratarse un poco. Y el equipo rojinegro. Mi estimado Fer. Está calentando su banca. Entonces. Importante esto señoras y señores. Ahí está el equipo rojinegro. El equipo de rossoneros. Que está calentando. A su plantilla. Estamos observando allá el número 26. Christopher Garcés. Estamos observando también el número 76. Juan Ramírez. La banca. Ahora si se integran un poco. Entre tanto que el equipo blanco. El equipo de Practipasta. Está dialogando con su técnico. Una charla para replantear. Mi estimado Fernando Andrés Gómez. El juego. En la segunda parte. De lado y lado. Es la charla. Para estos chicos. Para ver qué nos depara. Qué emociones. Para la parte complementaria. En un compromiso muy parejo. Yo diría que muy parejo. Lo que se ha presentado. A lo largo de los primeros 25 minutos. Y también. Estamos muy complacidos. De ver cómo. Los niños. Las delegaciones. Los padres de familia. Dicen. Nosotros veníamos con una percepción diferente. Que era más recreativo. Sí. De hecho. Es recreativo. Por la edad que tienen. Pero sobre la marcha. Se van llevando otro concepto. Diciendo. No nos esperábamos. Un nivel tan competitivo. Y me alegra mucho de eso. Porque quiere decir. Que el fútbol formativo. En Colombia. Está creciendo. Está evolucionando. Necesita algunos ajustes. En algunas regiones. En algunas regiones. Necesitan unos pequeños ajustes. Otros clubes. Seguramente. Que manejan. Alguna metodología. Muy diferente a los demás. Y tienen mayor éxito. Otros. No cuentan con las herramientas. Con la inyección económica. Que se requiere. Para llegar. A mejores resultados. Pero. En concepto general. Nos gusta mucho. Lo que se está haciendo. Porque si algo necesita. El fútbol colombiano. Es renovación. Y que salgan figuras. Hay muchos. De carácter individual. Otros. Que se acoplan más. A lo colectivo. Que son aplicados. Que son juiciosos. Que dentro del terreno de juego. Cuando les mandan una indicación. La cumplen. Y rinden. Y se necesitan. De ese tipo de jugadores. Pero también. Nos gusta mucho. Estos jugadores. Que sacan. Que flotan la lámpara. Porque en esas edades. Se les permite. Muchas veces. Se les sesga. Que ese talento. Lo puedan mostrar. Porque prima más el resultado. Que cualquier otra cosa. Y me gusta no. Porque aquí. En el Mundiality. Comienza. Se les permite. Hay la libertad. De que ellos expresen. Esas emociones. Dentro del terreno de juego. No es lo mismo. Dar una indicación. A un Magneli Torres. Que tiene mucho talento. Que de pronto. Decirle. Venga. Usted tiene que jugar para el equipo. A un niño. Que de pronto. Aquí lo que quiere. Es divertirse. Y mostrar las condiciones que tiene. Con lo más preciado. Que es el balón. Así es mi estimado. Fernando Andrés Gómez. Mi estimada Maribel. Nos preparamos para la segunda parte. De este partido. Entre el equipo de rossoneros. Y el equipo. De practipastas. Ha ingresado. Ahí estaba Lóyes. Vamos a ver si hubo cambio. Para la segunda parte. Regresa Jean Paul. Regresa Jean Paul Céspedes. Al rectángulo de juego. Suena el pito. Arranca la película. Señoras y señores. Pelota sobre la banda. Viene a jugar entonces. Eric Rodríguez. En el equipo de practipastas. Sacando Eric. La pelota que le está quedando allá. Para Herrera. Que viene a buscar esa pelota. Nuevamente Eric Rodríguez. Que mete el balonazo. Con la zurda. El balón se va sobre. La raya final. Lanzamiento de meta. Que favorece entonces. Que el equipo de rossoneros. Cero marcador. Cero por cero. Cero tiene el equipo de practipastas. Cero. El equipo de rossoneros. Va a jugar sobre campamento. Rojinegro. Sebastián Pereira. Punta derecha. Sobre mitad del terreno. Buscando Baloye. Se encuentra con Eric Rodríguez. Martínez. Que viene a buscar la pelota. Nuevamente Baloye. Es que busca ese balón. Se va a ir sobre lanzamiento de banda. Señoras y señores. Viene a jugar en territorio de practipastas. El equipo de rossoneros. Cero por cero la película. Cero por cero el marcador. De incomencia la constructora de la mesa de los santos. Buscando la pelota. Christopher Garcés. Presionaba. Viene buscando. Sin embargo. Monterito. Que buscaba esa pelota. Le queda para. Que venga. Jean Paul. Arranca. Jean Paul. Jean Paul. Jean Paul. Le caen dos. Le quitan la pelota. Vuelven a recuperar García. Le queda para Gamboa. Monte el gatillo. Tirando abajo. Preciso. Llega Jean Paul. Y viene cerrando el arquero. La pelota para Herrera. Busca la pelota también Gamboa. Gamboa que se acomoda. Dispara bien el arquero. Que se queda con el balón. Desaparece el peligro. Comenta Maribel Gallo. Si señor. Inicia eso. A toda velocidad. Sami. Con un buen ritmo. El compromiso en este tiempo. Complementario. Recuerden dejar su comentario. De apoyo. De aliento. Desde que parte. Están conectados. Con la pantalla del Mundialito. Incomeza. Para vivir estas emociones. De la gran final. En la Copa de Oro. En categoría sub 10. Los 2011. Que están en acción. En estos momentos. Oiga. Sami. Tengo que decirle algo. A Fernando Gómez. Que bonito buzo. El que tiene puesto. Que colores. Que bonito. Y lo que dice también. Que bonito escudo. De verdad que sí. Hermoso Fernando. Hermoso ese buzo. Dice. Te amo mamá. Bueno señoras y señores. Se va a castigar. Desde el vértice. Con Incomeza. La constructora. De la mesa de los santos. El número 26. Va a cobrar. Christopher Garcés. Pierna derecha. Le dice. Que lo ubique en el sitio. El juez Anaya. A Christopher. Suena el pito del árbitro. A nombre de Incomeza. Christopher cobrando. Rechaza Monterito. Era el jugador número 19. Juan Carrillo. El balón sobre la banda. Viene a jugar. El número 6. Alejandro Remolina. Por parte del equipo de Rosonero. Le queda para Christopher. Arranca Christopher. Christopher que pica. Le queda ahora. A Jean Paul. Presiona. Sin embargo. Nico Bustamante. La pelota para Jean Paul. La pisa Jean Paul. Juega por la izquierda. Le está entregando para Erick Rodríguez. Viene presionada ya. El jugador Alejandro Remolina. El balón ya no está en el rectángulo de juego. Cero por cero el marcador. Señoras y señores. Molina que va a jugar. Remolina que está jugando. La pelota en la cabeza de Jean Paul. Busca la pelota sobre mitad de terreno. Nuevamente Herrera. Le queda ya para que venga a buscar carrillo. Pelota arriba. Christopher que la busca. Ojo que se viene Montero por la derecha. Va a meter el centro. Viene a cerrarlo. Niño. El balón se va sobre la ranja lateral. Sí señor. Saludos a Clau Bustamante. Que dice muy bien. Axel. Y Gladys. Sofía Díaz Barba. Que dice que buena llegada. Luis Fernando Praga Calderón. Desde Barranquilla. Practipasta. Jean Sebastián Tellez. Que dice vamos. Rosonero. La sub 13 apoyando. Jaime Reyes Gutiérrez. Que dice saludos. Y toda la buena energía para Christopher García. La pelota sobre la banda. Saque de banda señoras y señores. Me siento como en esa etapa reina del Tour de Francia. Cuando ya las piernas no dan más. Y está uno dando el último esfuerzo. A lo Egan. A lo Rigo. A lo Nairo. Así estamos. Pero ya vamos a coronar. Ya vamos a coronar. Buscando la pelota el equipo de Rosonero. Por intermedio de Christopher García. Se va sobre la banda. Lanzamiento de banda. Que favorece el equipo rojinegro. Niño. Que juega la pelota. Cerca el paralelo. Que divide el rectángulo de juego. Busca la pelota. Nuevamente. Monterito. Se fue sobre la raya. Lateral. Viene a jugar entonces. González. Por Practipastas. Y el balón arriba. Viene cayendo. Peligro. Rechaza. Sin embargo. Niño. Nuevamente. Sobre la banda. Juega González. Por parte del equipo de Practipastas. Pelota arriba. Viene cayendo. Rechaza. Niño. Nuevamente. El rebote. Lo gana el equipo de Rosonero. La saca sobre la banda. Yagamboa. El coloso de pie de cuesta. Va a jugar el equipo de Rosonero. Señoras y señores. Lanzamiento de banda. Lanzamiento de banda. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los santos. Se informe 3-0-1-6-43-0-0-11. Mi estimada Maribel. La pelota la está buscando nuevamente García. Presiona Jean Paul. Se va sobre la banda. Lanzamiento de banda. Juega el equipo de Rosonero. Cero por cero el marcador. Se le informa Incomeza. La constructora de la mesa de los santos. Señoras y señores. Este está bueno el comentario del partido. Con el Pony Parque. Aquí en la bella mesa de los santos. Cero cero. Un cerrojo asado en esos dos arcos en esos momentos. Porque no ha podido ninguno de los dos equipos poder poner ese balón al fondo de la red para convertir. Así que eso está emocionante cuando estamos iniciando la segunda parte del compromiso. Pelota que se va fuera de la cancha. Se mueve a favor del equipo. Rosonero. La busca. Vaya el número 9. Jerónimo Herrera. Perdón que la toca. Busca la pelota. Valoyes. Rechaza. Sin embargo la defensa del equipo de Practipasta. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento que favorece entonces que al equipo Albo. El equipo blanco. Eric Rodríguez. El número 12. Que va a sacar por parte del equipo de Practipasta. Se levanta Valoyes. Golpe de cabeza. Le queda Herrera. Este para Perdomo. Perdomo que busca la pelota. Presionan a Perdomo. Se voltea. Cuida ese balón. La viene a buscar Gamboa. Presiona Valoyes. Se lleva la pelota. Valoyes va a rematar. Bien. El arquero se queda con la pelota. El arquero Matías Hernández. La pelota que le está quedando para Herrera. Jerónimo Herrera que la pisa. Juega por la derecha. Enfrenta la marcación. Escurridizo. Este Herrera lo presiona Rodríguez. El balón. Que le está quedando ahora Montero. Lucha Montero. Uy. Empujón de Valoyes. Busca la pelota. Le queda Herrera. Remate. Viene buscando el equipo de Practipasta. Mi estimada Maribel. La pelota. En territorio de Practipasta. Valoyes que la busca. Engancha para Garces. Se fue sobre la banda. Lanzamiento de banda. Que va a ser el número 4. Niño por parte del equipo de Razoneros. Recuerden estar muy activos. Ahí en la tribuna virtual. Del Mundialito Incomeza. Porque vamos a estar compartiendo. Sus comentarios. Su apoyo. Aquí la tribuna física. La presencial. La que está aquí. En el Boniparque Mesa de los Santos. Está bastante animada. Generando la barra correspondiente. Como debe ser. Apoyando a los niños. Alentándolos. Y también. Queremos que ustedes sientan. Esas emociones. A través de la pantalla. Porque ustedes también. Lo están disfrutando. Desde la página oficial. Del Mundialito Incomeza. Recuerden. La sexta edición. Del Mundialito Incomeza. Será en Bucaramanga. Santander. El 30 de junio del 2022. Inscripciones abiertas. Con el 20% de descuento. Esta mañana jueves. A las 11 y 55 de la noche. Hasta el 23 de diciembre. Estarán abiertas las inscripciones. Con el 20% de descuento. Bueno señoras y señores. Queda tocado el jugador del equipo. De Practipastas. Creo que es Gamboa. Si mal no estoy. Mi estimada Maribel. Si señor. El número 7 de Practipastas. El que está en esos momentos. Siendo atendido por parte de su profesor. Bueno señoras y señores. Se detiene el partido. Ahora sí se levanta el jugador del equipo de Practipastas. Gamboa. Bueno y el saludo especial para todas las personas que están conectadas. Desde las páginas que están retransmitiendo esta información. Contragolpe siempre primero. Desde el mural deportivo. Desde el Pony Parque Mesa de los Santos. Desde la página de Santander TV. Desde la página Sin Hacen las Estrellas. Todas esas páginas que están retransmitiendo la información de la gran final de la Copa de Oro del Mundialito Incomeza. Perfecto señoras y señores. Se juega la pelota a territorio del equipo de Razonero. La busca Herrera. Perdomo que se encuentra. Viene rechazando. Sin embargo Erick Rodríguez. La pelota para Jean Paul. Desde el fondo la está buscando nuevamente el equipo de Practipastas. Por intermedio de Gamboa. Rechaza Sebastián Pereira. Ese balón sobre el costado. Viene a sacar sobre la banda. Saque de banda. Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43-00-11. La pelota que le está quedando para Valoyes. Deja para Perdomo. Perdomo que la toca para que venga Herrera a buscar ahora a Christopher Garcés. Christopher que pica por la banda de la izquierda. Sale el arquero Matías. Y se queda con el balón. Matías Hernández. El número 12. Va a sacar de portería. Saca ya pierna derecha. El balón que viaja a territorio del equipo de Rosonero. Toca esa pelota. Gamboa sobre la banda. Dice el referí que el lanzamiento favorece entonces al equipo de Practipastas. Sacando Erick Rodríguez. La pelota para Jean Paul. Se va sobre la última frontera. Viene a sacar de portería entonces que el equipo de Rosonero. Sí señor. Saque de portería. Saque de meta. Poniparque Mesa de los Santos. El mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia. Ahí está. Buscando la pelota. Gamboa. Dígame. Un mensaje Sammy para todos ustedes que están en Bucaramanga. Santander. Los colombianos también que vienen de turismo al Santander. Al Cañón del Chicamochi. Siempre se acercan hacia la Mesa de los Santos. El restaurante Mateus del Pony Parque Mesa de los Santos tiene. ¿Cuándo atacan Sammy? Bueno estaba llegando el equipo. Continúo con el mensaje porque finalmente no fue gol. Era una muy buena oportunidad que tuvo allí el equipo de Rosoneros. En cámara lenta avanzaba ese balón pero pican el palo y sale de una vez para el tiro de esquina a favor de Rosoneros. Va a cobrar Baloyes el tiro de esquina con Incomeza. La suelta Matías Hernández. Peligro. Vuelve el arquero y se queda con el balón. Saque de portería. Sí señor. Saque de meta. Pony Parque Mesa de los Santos el mejor sitio entretenimiento familiar del oriente de Colombia. La pelota la estaba metiendo allá. ¡Uy! Le quedaba a Jampón la pelota. Se fue a la raya final. Ahí cambió. Ahí cambió en el equipo de Rosoneros. Se va Baloyes. Se va Baloyes señoras y señores. Estaba con el mensaje Sammy del restaurante Mateos del Pony Parque Mesa de los Santos que tiene un sazón maravilloso con la comida típica de Santander y también platos típicos de Colombia. Es un sazón espectacular. De verdad con toda certeza yo que soy de muy buena de muy buena muela como podríamos decirlo. Les digo el sazón del restaurante Mateos en el Pony Parque Mesa de los Santos es indiscutible. Riquísimo. Delicioso. Y ahora hay una buena noticia. El Pony Parque Mesa de los Santos viernes, sábado, domingo, los fines de semana tiene abierto el restaurante Mateos en horas de la noche. Para un buen plan para los que suben los fines de semana a la mesa y están buscando en la noche qué hacer. Cocteles, comía, buena música, viernes y fines de semana el restaurante Mateos se ha abierto en la noche en el Pony Parque. Qué buena noticia. Excelente noticia. Es una maravilla. Excelente noticia esa. La pelota la está buscando Mora. Le queda allí para que venga Herrera. Jerónimo rechaza Erick Rodríguez la pelota para Gamboa se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda, señoras y señores, saque, saque, saque de banda. Mirador del Madrid gana un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informes al 3-0-1-6-43-0-0-11. El balón en territorio contrario viene a buscar la pelota Matías. Matías Hernández que va a sacar de portería 0-0. Incomeza la constructora de la mesa de los Santos. Informa el marcador. Esto está 0-0. Empatado el partido. ¿Qué me decía? Ponlo ahí. Señoras y señores, lanzamiento de banda. Va a sacar de banda el equipo de rossoneros. Viene el número 6, Alejandro Remolina. Remolina que está sacando. Rechaza Gamboa la pelota que se queda en el pecho de Morazán. El arquero Hernández se queda con la pelota. Desaparece el peligro. Pierna derecha. Balón a territorio contrario. La busca Jean Paul. Jean Paul que la esconde. Lo presionan dos hombres. Falta sobre Jean Paul. Se va a cobrar sobre el costado de la izquierda. Usted no puede faltar en la sexta edición de El Mundialito Incomeza, categoría 2011. En junio de 2022. Qué final y qué disciplina táctica la de los dos equipos. Porque el marcador se mantiene a 0 goles. Jonathan Diño que dice desde el nevado del Cocuy. Vamos Practipasta. Niño número 28. Vamos campeones. Liliana Moreno que dice vamos rossoneros. Un 9 apoyándolos. Y continúa después de esta jugada. Bueno va a cobrar Practipasta por Gamboa. Pierna derecha. Pega en el hombre de la barrera. Y se va sobre la raya final. Se viene a cobrar el tiro de esquina. Con Incomeza la constructora de la mesa de los santos. Chirley Duarte Castillo que dice buena energía para Cevitas Pereira. Vamos rossoneros. Oliva Reyes, Juan Carrillo. Estamos contigo desde Girón. Su Nina. Fernanda Arciniegas que dice se puede ver este partido en YouTube. Al marco se me dio golazo. Gol. De Practip. 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 Practipasta. Golazo. De Perdomo. Llegó en la precisa y el balón al fondo del marco del arquero. Axel García. Para poner a ganar al equipo de Practipasta. Uno por cero. El marcador de Incomeza informa que está ganando el equipo de Practipasta. Uno por cero. Un gol. Con el sello inconfundible de Incomeza la constructora de la mesa de los santos. Aquí está comentando Maribel Gallo. El gol de Practipasta. Llegó el gol. Se rompió la red en ese caso. Y comienza ganando Practipasta ese compromiso. Es el primer tanto del partido. Llega en la segunda parte. Cuando avanzamos casi sobre el minuto 40. Ya de ese compromiso. Un buen gol ahí. Perdomo que suba atento. Una falta. Una jugada. Queda el balón. Sigue en juego el balón. Y ahí hubo de pronto una desatención defensiva por parte de Rosoneros. Perdomo sigue atento. Y puso ese balón al fondo de la red para poner a ganar a su equipo. Y de manera parcial. Ganar el compromiso de esa final de la Copa de Oro. Ojo que estaba llegando Jampón. Lo cerraron tres hombres. Envía la pelota sobre la última frontera. Raya final. Saque de meta. Boniparque Mensal de los Santos. El mejor sitio entretenimiento familiar del oriente de Colombia. Nos preguntaban que si se puede ver en YouTube. Por ahora no. Quizás más adelante todos los compromisos del Mundialito Incomeza. Como las notas periodísticas. Estarán subidas en YouTube. Por ahora estamos en vivo. De vía stream. Solamente por Facebook. Buscando la pelota. Perdomo. Desde el fondo la va a rechazar. Allá mucha atención Alejandro Remolina. Pelota sobre la banda. Juega el equipo de practipasta por Carrillo. Sacando Carrillo. Pelota arriba. La busca Herrera. Busca nuevamente Carrillo. Remata con la pierna derecha. Suelta para Martínez. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Virador del Madrid. Gana un lugar exclusivo para vivir en la bella mesa de los Santos. Informe 3-0-1-6-43. 0-0-11. Se va a mover la pecosa. La cuchicuchi. La consentida. Pelota arriba. La está buscando Gamboa. Sale el arquero Axel. Se queda con el balón. Pierna derecha. El balón que viaja al territorio donde está Erick Rodríguez. Oco que la está buscando nuevamente. El equipo de Rosonero por intermedio. El número 8 Bustamante. La queda para Jean Paul. Jean Paul que arranca. Arranca Jean Paul. Le quita la pelota. Garcés. Le arriba buscando. Jugar allá con el número 10 Matías Cornejo. Sale el arquero Hernández. Lanzamiento de banda. Mucha atención. La pelota sobre la banda. Señoras y señores. Va a sacar el número 6. El jugador Alejandro Remolina por parte de Rosonero Maribel. Comienza entonces la tribuna virtual también a apoyar los seguidores de Practipasta. Vamos a celebrar el gol. Vamos a celebrar el gol que dice Carlos Serrano. Excelente. Nico Hilda Rodríguez. Vamos Practipasta. Excelente. Pero bueno. Ahí están los directores técnicos por supuesto concentrados también en este encuentro. Pelota quieta a favor de Rosoneros. Una muy buena oportunidad. Torres por la derecha. También está Remolina. 29 Torres. El 6. Remolina. Dos hombres en el Burumano. Ahí está. Torres que va a cobrar. Pierna derecha. Levanta la cabeza. Rechaza. Gamboa. El balón lo estaba impactando de media distancia Bustamante. El balón sobre la raya final. Viene a sacar de portería el equipo de Rosoneros. Señoras y señores. El equipo de Practipasta. Saque de meta. Pony Parque Mixal de Los Santos. El mejor sitio de entretenimiento familiar del oriente de Colombia. La pelota sobre mitad de terreno. Se va sobre la raya lateral. Juega ahora el número 8 Martínez. Martínez que va a sacar. Saca la pelota arriba. Viene buscando Jean Paul. Cabezazo de Jean Paul. Le queda para Garcés. Que juega sobre mitad de terreno. Viene buscando nuevamente Montero. Montero que la engancha. Rechaza. Sin embargo, Remolina. La pelota que le queda al equipo de Practipasta por intermío de Montero. Montero dejándola para Jean Paul. Jean Paul para Montero. Se mueve entonces. Hay cambio. Hay cambio en el equipo blanco. En el equipo de Practipasta. Practipasta ha llegado Christopher García y llega Matías Niño también en el elenco blanco para oxigenar el partido. Buscando la pelota. Matías Niño se va a ir sobre la banda. Lanzamiento de banda que pobreza el equipo de Rosanero. A ver Maribel quienes están allí asomados en esta ventana de la comunicación. Reseñando el cambio volvió a ingresar al terreno de juego Christopher García. Dice Gladys Sofía Díaz Barba. Golazo. Mis niños. Vamos con toda Practipasta. Carlos Serrano que ya le leía su mensaje. Y les compartí a todos ustedes. Manuel David que dice. Buen gol. Con Fenalco. Que aquí son Practipasta. Y ahí estamos conectados con ustedes. Mundialito Incomeza. Bueno, hay un hombre de Rosanero en el piso. Viene a darle asistencia al muchacho de Rosanero que ya se va a levantar. Cuando le dicen, lo sacamos, todo el mundo se levanta. Se juega la pelota. Cabezazo. Le está quedando para García. Christopher Seda a media vuelta. Rechaza desde el fondo Alejandro Remolina. El balón para Perdomo que impacta. Se va sobre la raya lateral. Lanzamiento de banda. Para el equipo de Practipasta va a sacar. El número 19 Carrillo. Carrillo que va a sacar. Suena el piso del árbitro. Pelota arriba. Ojo que busca Christopher. Va a rematar. Sale el arquero Axel. Y se queda con el balón. Intenta Practipasta. Intenta ampliar el marcador del compromiso. Rosanero aprovecha cuando tiene esos acercamientos. Y a través de una falta. Poder inquietar un poco el arco. Pero no ha tenido el balón con precisión. No toma posesión de la pelota. Para decir de esa manera. Es que podemos ir hacia camino del gol. Y tiene la necesidad. En esos momentos es el que lucha. Ante la adversidad del marcador. Con ese tanto que marcó Practipasta. Hace unos minutos en el encuentro. Así que la tarea para Rosanero es esa. La de tratar de conectar un poco mejor su fútbol. Para ir de cara al gol. En busca de eso. De igualar el compromiso. Practipasta su tarea. Su función por supuesto es saber administrar ese gol de ventaja. Pero aún así. Administrando ese gol. Protegiendo la ventaja que tiene. Siguen atentos al ataque. González sacando la pelota para García. Entriga para Matías Niño. Está rechazando Remolina desde el fondo. Pelota sobre la banda. Lanzamiento de banda Mirador del Madrigal. Un lugar exclusivo para vivir en la bella mexa de los Santos. Informe 301-643-0011. Mucha atención señoras y señores. Se presentan lanzamiento desde el costado. Nico Bustamante que estaba sacando. El balón sobre la raya. Nuevamente Nico Bustamante. Bustamante que va a sacar de banda por parte de Rosanero. Uno por cero ganando Practipasta. Gamboa que juega con Christopher. Le saca finalmente esa pelota. Torres sobre la banda. Lanzamiento de banda para el equipo Albo. El equipo blanco. Ahí está Rosanero. En esos momentos también. El balón para el número 19 en el saque de banda. Sammy. Carrillo sacando. Cabecea Gamboa. La busca Christopher. Sale el arquero Axel. Se queda con la pelota. Saque de meta. Bonifar. Que me está de los Santos. El mejor sitio. Entretenimiento familiar del oriente de Colombia. La pelota que la estaba rechazando. El jugador González. Se encuentra con Garcés. Le saca esa pelota a Rodríguez. Lanzamiento de banda que va a ser el número 29 Torres. Viene a ser el saque de banda Remolina. Sacando Remolina. Señoras y señores. Uno por cero. Cambio en el equipo de Rosanero. Se ha ido el número 29 Torres. Ha llegado el número 16. Sebastián Castellano. Castellanos en el campo de juego. Número 16 de Rosaneros. Se mueve la pelota. Tiro de esquina con Incomeza. La constructora de la mesa de los Santos. Oído familia. Se va a levantar. A favor del equipo rojinegro. Pelota arriba. Se cruza ese balón. Castigado por el número 76 Ramírez. Nuevamente. Sebastián Castellano. Va a mover la pelota Remolina. Remolina que va a ser el saque. Pelota sobre el costado. Atención todo el mundo. Atento. La pelota arriba. Viene quedándola para Garcés. Balón sobre la frontera final. Sí, señor. En esos momentos rossoneros que se acercaban. Un remate bastante desviado por arriba del travesaño. Y queda el balón para que salga jugando el equipo de Practipasta. Va a terminar el partido, señoras y señores. Pelota sobre la banda. Niño que la tocaba. Pegaba en la mano. Todos prácticamente en el último minuto de juego. Se va a mover la pelota. Señoras y señores. Hasta ahora el campeón es el equipo de Practipasta. Gol de Perdomo. La pelota que se va a mover a favor del equipo de rossoneros. Pelota arriba. Viene cayendo. Ahí estaba el remate. Busca la carga. Bien. Perdomo sobre la banda. Quedó un muy buen balón ahí, ¿no? Quedó el balón ahí. Casi que en el punto penal. Una muy buena opción que pudo haber aprovechado rossoneros. Pero ahí estaba Atento Practipasta. Y no logró permitir que el jugador se volteara para patear. Remolina. Perdomo que la lucha busca. Le queda a Garcés. Ojo. Pelota sobre la última frontera. Raya final. Saque de meta. Pony Park. Emexas de los Santos. El mejor sitio entretenimiento familiar del oriente de Colombia. Va a ubicar la pelota. Carrillo Maribel. Estamos ya. Dos minutos. Dos minutos para que termine la película. Dos minutos para que termine la película. Campeón el equipo de Practipasta. Pelota sobre mitad de terreno. La busca Gamboa. Ataca Garcés. El balón que lo está rechazando a territorio de Axel. Eso anunció el juez central del compromiso, Carlos Anaya. Dos minutos más de reposición. Así lo anunció y se lo anunció a los dos técnicos. Se va a mover el esférico. Campeón el equipo de Practipasta. Mucha atención. Campeón el equipo de Practipasta. De terminar este partido así. Pero hay que jugar el tiempo completo. Mi estimada Maribel. Sí, señor. Así que aquí está. Gran final. Gran partido, Sammy. El marcador lo dice todo. Un partido apretado. Un partido donde el arco estuvo cerrado para los dos equipos. Y en una muy buena oportunidad que tuvo Practipasta. Que hay que decirlo. Si fue el equipo que más inquietó el arco. Remató de media distancia. Inclinó el juego a su favor en muchas ocasiones del partido. Jugadas claras de gol por parte de Rosonero. No registramos casi en el compromiso. Entonces, sí hay que decirlo. El marcador hasta ahora es consecuente con lo que hemos vivido en el encuentro. Va a terminar el partido. La pelota para Perdomo. La rechaza Gamboa. Señoras y señores. Va a terminar en la película. Pero, de todas maneras, repito. Esos primeros minutos. Ese trabajo defensivo por parte de Rosonero. Y esa buena disciplina táctica para cortar el juego. Y tener el marcador a cero goles en gran parte del compromiso. Es lo que hizo que fuera así. Apretado, reñido, digno de una gran final con esos dos grandes equipos. Se viene Christopher Garcés. La pelota sobre la banda. Va a terminar. Va a terminar el partido. Va a terminar la película. Va a terminar en la película. Uno por cero ganando el equipo de Practipasta. Hay un saque nuevo para el equipo de Rojinegro Remolina. Señoras y señores. Hay un hombre lesionado en Practipasta. Jugador lesionado. Suena el pito. Remolina sacando. Rechaza. Matías Niño. La pelota para Gamboa. Gamboa que arranca. Rechaza. Sin embargo, a territorio contrario. Bien. Buscando la pelota. Y Rodríguez. Cabezazo de Gamboa. Va a terminar. Va a terminar. Va a terminar. Y terminó. Terminó la película. Campeón al equipo de Practipasta. El equipo blanco. Se alza con el título del equipo de Practipasta. Los muchachos se abrazan y comienzan a danzar. Mi estimada Maribel. Se han ganado el título de este torneo maravilloso que se ha significado aquí en el Poliparque de la Bella Mesa de los Santos. Maribel. Campeón Practipasta de la quinta edición del Mundialito Incomeza en categoría sub-10 en la categoría 2011. Un gran encuentro. Un gran compromiso. Un muy buen partido. El marcador lo dice todo. Gana por la mínima diferencia porque fue un partido reñido. Pero Practipasta hizo lo suyo. Cumplió. E hizo lo más importante. Lo que se necesita para ganar un partido son los goles. Hizo el gol y desde ahí se mantuvo. Cuidó el arco. Son dignos campeones de este certamen. Una muy buena presentación. Y ganan este torneo. Son niños que ya vienen jugando desde hace tiempo. Han participado en las diferentes ediciones del Mundialito Incomeza juntos. Aquí han venido jugando juntos. Así que bueno. Consiguen por primera vez el Mundialito Incomeza en una muy buena presentación. Así que felicitaciones a Practipasta. Ahí están dando la vuelta. Felicitaciones a Rosonero. Subcampeón del Mundialito Incomeza. Campeones con la categoría sub-9. Participaron con las 8 también. Así que es una gran escuela y con un muy buen año. De muy buenos resultados. Así que excelente participación de Rosoneros. El agradecimiento por supuesto a todas las escuelas. A todos los que nos acompañaron en esta quinta edición. A la escuela de Lissenberg. De Diños. De Cacique Guarantá. De Taletos Envigado. De Adolfo León Campo. También de Ruitoque Fútbol Club. Practipasta Rosoneros. Todos. A todos. Gracias. Mil gracias. Nos preparamos para la premiación. Me voy a ir hacia allá para cuadrar y coordinar la premiación respectiva. Sammy le agradezco aquí. Nos apoye mientras finalizamos. Sigue la premiación. Ustedes todavía no se despeguen de nuestra transmisión. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Mi estimada Maribel. Felicitaciones al grupo de Practipasta. El equipo que ha logrado el título de la quinta edición del Mundialito Incomeza. Campeón. ¿Cómo no? Se han coronado campeón en la mañana de hoy aquí en el Pony Parque de la Mesa de los Santos. Así que felicitaciones a las diferentes escuelas. A la gente de Agua Azul Casanares. A la gente también de Dinos. Dinos de la capital de la república que ha hecho presencia aquí en la sede del Pony Parque. En la Mesa de los Santos. Ahí está el profesor. Felicitando a los muchachos que se han coronado campeones de este torneo del Mundialito Incomeza. Y usted amigo que tiene una escuela deportiva en la modalidad de fútbol. Bien haría en inscribir a su equipo para el próximo torneo de Incomeza. El próximo Mundialito que se va a escenificar en el mes de junio del año siguiente de 2022. Aquí en la ciudad de Bucaramanga. Ahora vamos al acto de premiación. Vamos al acto de premiación. Señoras y señores. Allá van los muchachos. Bueno mi estimado Sammy. Permítame por acá Sammy. Permítame usted mientras vamos con un protagonista. Tengo que dar la vuelta. Sí permítame ahí. Bueno bueno. Aquí estamos señoras y señores. Vamos a comenzar el acto de premiación. de este torneo que hoy cierra con broche de oro. Aquí en el Pony Parque en la bella Mesa de los Santos. Saludamos a Antonella que está feliz Antonellita. Antonella la hermana de Jean Paul que está contenta porque su hermano quedó campeón. ¿Cómo no? Están llamando a los equipos para la premiación. Estamos observando ahí. A el cacique Juanentá de San Gil. También el equipo azul. El equipo de Santa Marta. El equipo de allá de Taganga. Que es el equipo azul. Adolfo León Campos. Se llama el equipo azul. Estamos observando también a Rosoneros. Y por supuesto al equipo de Practipastas. Que va a recibir su trofeo y su medalla como campeón de este torneo del mundialito. El equipo Incomeza que hoy cierra con broche de oro aquí en el Pony Parque en la bella Mesa de los Santos. Así que muchas gracias mi estimado Ervin. Invitamos a Rosoneros también para ubicarnos para la premiación. Por aquí, en la mitad de la cancha, donde estoy levantando la mano, Rosoneros. Bueno, señoras y señores, la información que tenemos aquí en el marco de este mundial, mundialito, Incomeza. Como no la constructora de la Mesa de los Santos. Vamos con Fernando Andrés Gómez en la parte baja. Gracias, mi estimado Sami, mi estimado relator. Estamos ya terminando esta etapa y la verdad con mucha felicidad por parte de los niños. Como también viene el balance después de esos jugadores que se destacaron y que gracias a su talento, pues, lograron brillar en esta quinta edición del Mundialito Incomeza. Y uno de ellos es Daniel Gamboa, que está acostumbrado a hacer figuras con su equipo. Es un niño que viene en progreso, que viene evolucionando y que la verdad es que nos alegra muchísimo que los santandereanos sigan creciendo. Daniel Gamboa, que no solamente fue la figura del partido, sino que a la postre es elegido como el jugador más importante del torneo. Daniel, ¿qué tal? Bienvenido y antemano. ¿Cómo te sientes con el título y saber que por partida doble, porque también a título individual, pues, lograrte convertirte en el jugador más importante de este torneo? ¿Qué tal? No, pues, muy feliz de, pues, ganar este Mundialito, porque en el anterior Mundialito no se nos dieron las cosas, porque quedamos, porque quedamos de cuartos y, pues, quedamos muy tristes. Pero, pues, ya que ganamos esta quinta edición del Mundialito, pues, me siento muy feliz. La vida trae revanchas y revanchas bonitas, porque eso es lo bonito que tiene el fútbol. Y sobre todo ustedes que apenas están comenzando, porque lo acabas de decir, lo veníamos buscando. ¿En dónde estuvo el éxito para haber marcado la diferencia y aquí en casa haber conseguido el título de este Mundialito Incomez? No, pues, creo que todos lo hicimos muy bien en este Mundialito y creo que tuvimos una excelente campaña y, pues, creo que se nos dieron las cosas, gracias a Dios, por poder tener este título. Yo siempre le pregunto a los jugadores, a los niños, especialmente, cuando vienen este tipo de títulos, ¿qué se viene a la mente? ¿En quién piensas? En ese momento dulce, cuando ya el árbitro levanta la mano y dice, campeones, ¿en qué piensas en ese momento? No, pues, mucha felicidad que ya, pues, ganamos el torneo y que ya nos vamos con el torneo a la casa, a Santander y muy feliz. ¿Pero piensas en alguien de pronto, en tu papá, tu mamá, tu familia? ¿Qué recuerdos se vienen a la mente en ese momento? Que apoyo que me han dado, para mí muy importante y ya. Daniel, y felicitarlo, tiene unas excelentes condiciones, es un volante misto, se mueve bien, tiene sacrificio, sube, regresa, tiene pegada, tiene juego aéreo. Creo que vas por buen camino, Daniel, y queremos felicitarte, que sigas por buen camino, porque seguramente de seguir así, vas a tener la oportunidad de cumplir tus sueños. Gracias. ¿Algo más en especial que quieras decir antes de terminar la premiación? Nada. Bueno, perfecto, felicitaciones. Gracias. Bueno, ahí estaba, el mejor jugador del torneo, Daniel, felicitarlo, premio a la labor que hizo durante este mundialito. Hola, Nicolás. Nicolás, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo vas? Y felicitarte por el título y por esa buena actuación. Miremos allá, por favor. Muchas gracias. Miremos allá a la cámara. Sensaciones, ¿cómo te sientes después de haber logrado el objetivo? Pues la verdad, me siento muy feliz y todavía no me creo que hayamos ganado el mundialito. ¿Por qué no? Pues, porque hace un año exactamente estaba pesado en pandemia y la verdad no me sentía en condiciones de tener un nuevo mundialito. Mírame la cámara, por favor, mientras estemos hablando para que la gente te pueda ver en todo el país. Ahí tranquilo, veo que estás un poquito nervioso, pero tranquilo, ¿no? Tranquilo. Dices algo muy cierto, la pandemia trajo consigo muchas cosas. De pronto se encierra, ustedes no podían entrenar, no podían ejercer sus entrenamientos y ahora todo este sacrificio se convierte en alegría con estos títulos. ¿A qué consideras tú que se debe el título de Practipasta? Al trabajo de todo el equipo, del cuerpo técnico, porque nos preparamos muy bien. Sabíamos que en esta quinta edición teníamos que ir por todo y lo logramos. ¿Algo que les había dicho el técnico en especial para este partido tan importante con rossoneros? Que nos jugáramos la final, que ellos también iban a ir con ganas. Claro, y es que son finales como todas, ¿no? Más luchadas que jugadas, ¿no? Sí, la verdad. En el primer tiempo fue un partido muy ajustado. Nunca me imaginé que fuera a meter el gol de la final. Bueno, y eso no es para menos, Marieta. Quedar el recuerdo para siempre, haber convertido el gol en la gran final de esta quinta edición del Mundial y cinco meses. Pues sí, la verdad es un recuerdo muy bonito que me lo voy a guardar en mi memoria. ¿A quién se lo quieres dedicar? ¿A quién se lo quieres acelerar? A mi mamá y a mi papá, que están acá y a toda mi familia. Bueno, felicitaciones y que sigan por buen camino, que sigan creciendo, porque eso hace parte del crecimiento de ustedes como personas, como seres humanos y como jugadores. Listo, muchas gracias. Bueno, ahí estaba otra de las figuras del compromiso, Nicolás, que ha convertido en el único tanto del compromiso y ha apostolado el título al equipo de prácticas, hasta en esta quinta edición del Mundialito y Comienza en la categoría sub-10. De fondo, ustedes pueden apreciar, vamos a comenzar ya con el tema de la respectiva premiación. El podio, campeón, subcampeón, tercer puesto, medalla de participación, como pueden apreciar en este momento, en torno a lo que ya la fase, la etapa de culminación de este Mundialito y Comienza. Muy bien, ahora sí, estamos en transmisión en Facebook, estábamos con las reacciones de los protagonistas de lo que fue esta gran final de la Copa de Oro. Vamos a empezar la premiación con la Copa de Plata, el torneo de reconocimiento deportivo. Así que vamos a comenzar con quien empujó en tercer lugar en Copa de Plata. Una muy buena presentación y quiero que le demos un aplauso, un aplauso. Bueno, en estos momentos seguimos aquí con la premiación. Niños de Bogotá, niños que ha venido de Bogotá, el equipo rojo, que ustedes observan ahí en pantalla, el equipo rojo. Paulita Céspedes, que es la encargada de colocar las medallas. A los muchachos de Diños de la capital del país que han venido a participar de este gran evento deportivo de fútbol base en el oriente de nuestro país. Queremos aprovechar para invitar a todas las escuelas deportivas nacionales, también internacionales, para que inscriban sus equipos en el próximo Mundialito Incomeza categoría 2011 en junio de 2022 y se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga, hermosa capital de Santander, aquí en nuestro país colombiano. Así que si usted que me está viendo, que me está escuchando aquí en Colombia, en los hermanos, en los países hermanos de Bolivia, de Perú, de Venezuela, del Ecuador, de Chile, de Panamá, donde usted se encuentre, o en Centroamérica, si quieren participar de este torneo, les extendemos la tarjeta de invitación para que se hagan presente en este torneo mundialista. De muy buen nivel aquí en nuestro país, el mejor torneo. Aquí están los tagangueros, equipo azul que ha llegado desde la costa caribe colombiana a participar en este evento, el equipo de Adolfo León Campo, el equipo azul, con hombres como Diemichelli, como Osil, como Bado, que han hecho presencia también en este torneo, que es el mejor torneo de fútbol base que tiene Colombia, y uno de los mejores de Latinoamérica. Ahí está aplaudiendo el público, a la gente de Adolfo León Campos. También van a recibir su medalla la gente de Adolfo León Campos. La gente que ha venido de la costa caribe colombiana están contentos con el jolgorio, la alegría propia del caribe colombiano. Saludamos a todos los amigos de Santa Marta, que a esta hora nos recepcionan allá en la bahía más hermosa de América. Ahí está Paulita Céspedes colocando las medallas a la gente del equipo de Santa Marta, más concretamente de Taganga. Paulita Céspedes colocando las medallas a los muchachos del equipo azul, del equipo de Adolfo León Campos. Agradecimientos a ellos por su participación también. Estamos llegando a la parte final de este Mundialito Incomeza. Pero ya volveremos con otra edición, la número 6, aquí en la ciudad de Bucaramanga. Buenas noticias están originando desde el seno del Mundialito Incomeza. Se irá a sacar el Team Incomeza, la selección Colombia, de las mejores jugadores que han pasado por aquí para representar a Colombia en el hermano país de Brasil. Vamos con el título de campeón en la Copa de Plata, Cacique Guarantá de San Gil, un aplauso para ellos. Campeón en la Copa de Plata, Cacique Guarantá de San Gil, aquí en el departamento de Santander, el equipo amarillo, que tiene hombres muy importantes como Nicolás Palacios, por ejemplo, que es el churquito que ustedes ven ahí. Igual reciben su medalla como campeón y su trofeo también. Como campeones de esta Copa de Plata del Mundialito Incomeza, el equipo de Cacique Guarantá. Un nivel muy alto, indudablemente, el que hemos visto en este torneo aquí en el Pony Park, en la bella mesa de Los Santos. Una buena forma de apoyar a nuestros hijos para que practiquen deporte. El deporte es salud. El deporte les permite a ellos tener la mente ocupada en algo productivo. Todos nos van a salir futbolistas profesionales, seguramente. Algunos sí, otros no. Pero de cualquier manera, nosotros como padres debemos hacer el trabajo. Adolfo León Campos, el equipo azul y Cacique Guarantá, Copa de Plata campeón. Y nos preparamos para la premiación en la Copa de Oro. Y vamos a premiar al tercer lugar, que es Ruitoque Fútbol Club. El equipo blanco, camisa blanca, calzón oscuro, Ruitoque Fútbol Club. Que ocupó el tercer lugar en esta Copa de Oro. Porque ahora vamos a premiar la Copa de Oro. Donde Ruitoque Fútbol Club ha quedado de tercero. De segundo, rossoneros. El equipo rojinegro. Y el equipo blanco de Practipasta, como el gran campeón de la Copa de Oro. De este torneo mundialito inco-mesa. Ahí ustedes pueden ver los trofeos. En la mesa, en el centro de la cancha. Balón. Porque hay que decir que la premiación de este torneo de inco-mesa es muy buena. El mejor torneo de fútbol base en Colombia. Donde se premia incluso a los técnicos. No solamente al equipo, a los técnicos. Algo maravilloso. Ahí está. Paulita colocando las medallas. Al tercer lugar, los muchachos de Ruitoque Fútbol Club. Están recibiendo sus medallas. Copa de Oro, tercer lugar, Ruitoque Fútbol Club. Aplauso para Ruitoque Fútbol Club. Tercer lugar del mundialito inco-mesa en la Copa de Oro. Saludamos a la gran Margie. Que también está por aquí. Y ahora, nos preparamos para premiar al segundo de esta Copa de Oro del mundialito inco-mesa. El equipo de rossoneros. Ahí en rossonero, que es el equipo rojinegro que quedó subcampeón de esta Copa de Oro del mundialito inco-mesa. Encontramos a Axel García, Sebastián Pereira, Juan Niño, Alejandro Remolina, Rooney León, entre otros. ¿Cómo le pareció el partido? Estamos aquí con el señor padre del coloso de Piedecuesta, como lo hemos calificado, el gran Gamboa, Dani Gamboa. Aquí está. ¿Cómo le pareció el partido? Felicitaciones que ustedes como papás hacen una labor sencillamente maravillosa al apoyar a sus hijos. Y esto no solamente requiere tiempo, sino también meter la mano al drill para lo que tiene que ver con los gastos, apoyarlos emocionalmente a ellos. Es una buena forma, sobre todo en esta época, señor Gamboa, cuando hoy la juventud, mucha, gran parte de la juventud se ha desviado precisamente por descuido de los papás. Yo tengo que felicitarlo a usted, en este caso, por ese trabajo que está haciendo con el gran Dani Gamboa. Buenos días aquí para todos. Sí, se lo acabo de decir, es un gran esfuerzo que uno hace como papá, no solamente nosotros, como todo grupo familiar, porque mi hijo también tiene un hermano. Y también esto, también hay que apoyarle en sus cosas, lo que le gusta. Pero sí, hemos visto en esta copa talentos muy sobresalientes. El equipo de Medellín, un buen equipo, los equipos aquí santandereanos, como Ruitoque, como Rosoneros, que tienen una buena nómina y tienen una buena escuela. Pero tiene que haber un ganador, como en todo campeonato. Pero eso nos impulsa a seguirlos apoyando y, como usted acaba de decir, alejarlos de tantas cosas que se ve hoy en día, para que su cabeza esté metida como en lo que realmente a ellos les guste. Y como uno padre, pues sí hace sacrificios, tanto económicos como de tiempo, laborales, para poderlos apoyar. Pero de verdad, también dar la gracia al ingeniero Jan, porque él es una persona que apoya mucho al deporte, como todos los mundialitos que ha realizado, tanto en Santa Marta como en Melgar. Ahora aquí en la Mesa de los Santos y próximamente el otro año aquí en Bucaramanga que se va a realizar, por el escenario, por la infraestructura, por la comitiva, por todo su comitiva que trae para que esto se dé de la mejor manera. De verdad, muy contento personalmente por mi hijo, porque él sabe que cada día, yo lo digo con un don, un talento y que espero que lo siga cultivando y lo siga aprovechando para beneficio para él y para todo el equipo. Entonces, muy contento por eso. Muchas gracias. Y felicitaciones a los papás. Yo le digo, yo le digo a los jóvenes que uno es lo que ve, lo que oye y lo que come. Y si uno, y una buena educación comienza por un buen ejemplo, indudablemente. Entonces, en un mundo como el que tenemos, porque no tenemos otro mundo, donde la mayoría de las cosas que vemos y oímos son malas y se repiten, traicionan la mente. Y llega uno como ser humano a llegar a creer que lo malo que vio y lo malo que oyó, como se repite, uno piensa que eso es normal. Pero cuando yo veo unos papás como ustedes, que están apoyando permanente y constantemente a estos muchachos, hombre, ellos no pueden pensar en otra cosa que no sea el estudio y que no sea el deporte. Y alguien dijo que una mente vacía es un taller de Satanás, pero cuando uno se dedica a practicar el deporte, la mente está ocupada en cosas sanas, en cosas buenas. Y no hay motivo para pensar en ninguna otra cosa. Entonces, reitero mis felicitaciones, mi estimado señor Gamboa. Y el otro pollo, ¿qué practica? Él es Alejandro, mi sobrino. Él también está jugando en Confenalco en la categoría de su 9. Aquí también participó con el equipo de Ruitoque en la categoría de su 9, pero quedaron eliminados en octavos de final. Entonces viene a apoyar al primo, viene a apoyar al primo porque él también es muy aficionado al fútbol. Y aquí estamos en familia, como todo, apoyándonos los unos a los otros. Además que aquí ninguno pierde, todos ganan, ¿sí o no? Sí. ¿Te gustó el campeonato? Sí, estaba muy chévere. Ah, bueno, ¿y de qué juegas tú? Delantero. Ah, bueno, felicitaciones. Lo animo para que siga también practicando el fútbol. ¿A qué jugador admiras? A Cristiano Ronaldo y a Messi. Ah, perfecto. Usted se fue por lo alto, ¿no? Ah, y al primo, ¿qué tal el primo? Juega muy bien. Él es el que casi me enseña todo en la casa. Qué bueno, te felicito. Gracias. ¿Y en el colegio cómo te fue? Bien. Todo buen jugador debe ser buen estudiante, ¿ah? Sí. Ah, bueno, felicitaciones, señor Gamboa. Dios lo bendiga. Y ánimo y a seguir respaldando a este muchacho. Listo. Muchas gracias por la invitación y esperemos que el próximo año nos volvamos a encontrar. Y, pues, obviamente sabemos que la ciencia va a ser mucho mejor, mayor. Y, pues, prepararnos para el próximo mundialito que viene el próximo año. Felicitaciones a toda la organización. Que tengan un feliz año y que yo los siga bendiciendo y que sigan haciendo esa labor tan bonita que con los niños de transmitir, de verlos por televisión. Porque hay mucha gente que se conecta por Facebook Live para verlos y apoyarlos y manda muchos mensajes. Entonces, muchas gracias y felicitarlos. Solamente gratitud por todo lo que ustedes hacen. Muy amable. Gracias. Oh, Dios los bendiga y hasta la próxima. ¿Cómo no? Dialogando aquí con la gente, los padres de familia, en fin. Todos los muchachos. En estos momentos, señoras y señores, felicitaciones a los campeones del mundialito. Incomienza la Copa de Oro. Ahí está el equipo Albo, el equipo de practipastas. Ahí está Gamboa, está Perdomo, está Christopher García, está Jean Paul Céspedes, está Carrillo, está también Martínez, González. Juan Sebastián Herrera, de Envigado, le van a entregar, de talentos, Envigado, el goleador del torneo. Juan Sebastián Herrera, el talento del equipo de Envigado, goleador de este torneo. El mundialito Incomienza. Un abrazo de talentos, Envigado, le hacemos la entrega de goleador a Juan Sebastián Herrera. Llegó a los siete goles hoy, en el tercer y cuarto lugar que disputó el territorio Incomunicado. Felicitaciones, profe. Señor, ahí está el entrenador del equipo de talentos, Envigado, recibe el trofeo que acredita como goleador a Juan Sebastián Herrera. Vaya menos vencida, vaya menos vencida. La valla menos vencida es para los cuatro equipos que llegaron también hasta las finales, tercer, cuarto lugar. Sí, claro. Fueron hasta hoy los últimos compromisos en la Copa Oro. Si hay igualdad en la valla menos vencida, el equipo que más había avanzado es el que la obtiene. En este caso hubo igualdad de valla menos vencida con ocho goles recibidos. Pero el equipo que más avanzado por ser el campeón del certamen, Prantipasta, la valla menos vencida, para Juan Cuadros y Matías Hernández. Queremos que vengan los dos porteros a recibir el trofeo. Los porteros de Prantipasta venimos aquí para que reciban el trofeo, los dos. Muy bien, un aplauso para ellos. La valla menos vencida de la quinta edición del Mundialito Incomeza. Nos quedamos aquí para la foto. Y entregamos el balón oficial del Mundialito Incomeza. El balón oficial del Mundialito Incomeza para el mejor jugador del certamen que sale de los equipos de la final. Y es para Daniel Gamboa, el número siete de Confenalco. Elegido como el mejor jugador de la final. Felicitaciones, ahí está bien atento para la foto. Felicitaciones. Qué fiel que tiene Daniel Gamboa para hacer remate de media distancia. En Belgar quedó bautizado como el coloso de pie de cuesta Daniel Gamboa. Por ese gran trabajo que realiza en el mediocampo. Ahora. Reciben los dos capitanos que tiene el equipo. Christopher García, Daniel Gamboa. El trofeo de campeones de la quinta edición del Mundialito Incomeza para Practipasta. Felicitaciones, son los campeones. ¡Aplausos! Ahí está, señoras y señores. Los muchachos de Practipasta recibiendo el trofeo que lo acredita como campeones de este Mundialito Incomeza. Que hoy llega a la parte final aquí en el Pony Parque. En la bella Mesa de los Santos. Felicitaciones también a todos los muchachos de Practipasta, a su técnico, su asistente técnico, a todos los papás, a todos los padres de familia. Y por supuesto, felicitaciones a Incomeza que es el organizador en cabeza del ingeniero Jan Alcibiades Céspedes. También a doña Andrea, su esposa, su familia, a toda la empresa de Incomeza. Un abrazo y muchos agradecimientos por dedicarle no solamente dinero, esfuerzo también y tiempo para la realización de este tipo de certámenes que exaltan a la juventud y por supuesto al deporte nacional. Empresas como esta deben ser apoyadas, tenidas en cuenta por todos los colombianos para apoyar porque realmente no solamente es el dinero, sino también el tiempo, el esfuerzo que ellos han dedicado para la realización de este torneo aquí en la ciudad de Bucaramanga. Le damos muchas gracias a todos ustedes, hasta la próxima oportunidad, gracias por escucharnos, bendiciones y hasta la próxima.